Así que quiere una niña, tierna y nueva, cuatro mil, basada en hechos reales. Cuando digo niñas vírgenes, eso quiero. Me has pedido algo peligroso. Bueno, ¿no es esa tu especialidad? Hola. Soy Alex Becker. Nuestro objetivo es cerrar los burteles de la ciudad que exploten a niños sexualmente. Oferta y demanda. Cortamos la oferta y procesamos a los que demandan. ¿Seguro que te han visto? No me gusta que un miembro de mi equipo se exponga así. Alex, hoy mismo he visto a ese hombre. La niña que vive ahí está en peligro. No le busques, vale, prométemelo. ¿Por qué? Claire, para ellos estas niñas son mercancías. Su vida está en juego. Si se ven amenazados, puede ser muy peligroso. ¿Estoy a salvo? Esta mañana he ido a tu local. Estabas de arriba de Poli. Estoy de nuevo a salvo. Debería avergonzarse. Ese bebé no merece una madre como usted. Alex, tenemos una pista. Un camión. Cargado de niñas. Claire, no quiero que te arriesgues. ¿Hay alguna forma de salir que no sea por dónde entraste? ¿Princesa Southie? ¡Sh! Amy, no. Ya, pero no puedo esperar. Voy a entrar. Tiene a Claire. ¡Hazlo! ¡Dispara! A los americanos les encantan las guerras que no se pueden ganar. ¿Y si fuera su hija? Dermot Mulholland, la ganadora de un premio de la Academia Mira Sorbino. Drew Tran y John Billings. La justicia necesita un héroe. Tráfico de inocentes.